Miren, chavos, voy a bajar como loco, eh. Miren nomás a esto, eh. Atentos. Estos son los memes que mandaron, wey. Estoy bajando, eh. Estás bajando, eh. Y sigo bajando. Disculpa, flaco. ¿Tenés horas? Ya, madre... Wey, imagínate tener al culo de Springtrak enfrente tuyo, en la noche, preguntándote la hora. ¡Soul! Dije que... Y me respondieron ¡Soul! No te voy a preguntar cómo te lo sabes. No te voy a preguntar cómo te lo sabes, ¿ok? De verdad. No quiero saber la respuesta. No quiero saber la respuesta. Gracias. No quiero. Es un temazo, es un temazo. No te lo niego. ¿Cómo chingados te lo sabes? Man. Ah, por el siguiente motivo. El alumno... El alumno... El alumno... El alumno... Le dijo al maestro... ¡Chingados! Un pelón, cabeza de rodilla, gritó... Eh... Acción turbo y golpeó al profesor... No puede ser... No puede ser... Un güey... Gritó acción turro... Y golpeó al profesor... A ver este... No. 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 Mi noticia del finde. Me fui a la casa de mi prima... Drusy. Y entrenamos a su perro Oso. Oso, la co... que buena forma de entrenar al perroso la verdad yo probando el gel antibacterial casero que aprendí a hacer en youtube bueno cuánto valen los helados de cien cuánto valen los helados de cien mientras estés aprendiendo no estás fallando estudiante medicina bueno ahí va otro joder no no a la verga WTF No Que pelo wey WTF No Uff No james wey Épica pelea literalmente El último se la traga Frases de villanos que tenían todos los Película de Disney Esta donación no sé de dónde ha salido A ver Hola Auron Espero tengas un día maravilloso Solo quisiera un consejo y es que mi novia tiene el mismo nombre De mi hermana y es algo incómodo Porque cuando tengo sexo con ella Grito su nombre y me acuerdo de mi novia Que cuando No 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 Tú no puedes moverte entre posts Entre publicaciones Miren de memes en esta casa Lul Estoy escondido Creo que mi tío entró a mi casa no sé qué hacer A No Es posible auto culiarse usando la pistola de portales Si es posible osea Literalmente usas la pistola de portales adelante Utilias una parte super pegada atrás Dije extra mayonesa No una malita Mac cum shot Fines a fresh Este es buenísimo Negro respira Policía de Estados Unidos Vas a algún lado Demás de la cárcel Mira Sopla Yo a las 3 am En media paja Mi smartwatch ¿Qué pedo? ¿Por qué corremos? Dios No tacos No tacos No más ¡Ah! Era no más acoso Te juro de ir no tacos Jugando en el Kinder Yo Me fusiono con Goku Vegeta Mario Y con el Power Ranger rojo Para después tirar 100 mil Genkidamas Y convertirme en Super Saiyan Dios fase 30 mil Y pegarle un combo Al otro niño Con el que estoy jugando El otro niño No me hizo nada Soy inmune Es tal cual O sea Es tal cual Es tal cual O sea Es una mierda De verdad ¿Por qué? ¿Por qué sale a jugar con gente así? ¿Por qué? O sea ¿Qué le pasa? Niños de mierda Pierdan Tengan el honor Cuando el maestro Cuando el maestro ve el trabajo Que le entregamos en equipo Nunca haya visto tanta cacajunta Fue un espectáculo impresionante La pasión de Cristo Sale pijamada con los pibes Los huevos Los huevos Es chico ¿Qué? ¿Levitación? ¿Qué pedo? Al oírlo Jesús quedó Y la caída Al oír el pano de Jesús 1995 Y si los juguetes Tuvieran sentimientos 2006 Y si los autos Tuvieran sentimientos 2008 Y si los robados Tuvieran sentimientos 2015 Si los sentimientos Tuvieran sentimientos 2007 Si los mexicanos Tuvieran sentimientos 2020 Y si los negros Tuvieran alma Soul El que fue una convención El que fue una convención Furry ¿Qué estáis haciendo Con ese perro Concha tu madre? ¿Qué estáis haciendo ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Frozono es camilla Dough Pizza Sí, sí Vamos Juvie pizza No te voy a hacer Porque no tiene que poner La palabra atrás ¿Sabes? No tiene que poner La palabra atrás Porque es que El brother ya está ahí O sea Ay, qué malo Ay, qué malo Ay, no, no, no Ya está Lo siento No Dios Woman stand Woman go Man stand Man go Te dio cringe A ver Es que no sé Si denominarlo cringe Esto ¿Qué sabrás tú De shitpost Morro Puñetas Ponen a estos Malditos opresores Entraron a mi cuerpo Y me ganaron De cum Por favor Tengan cuidado Son peligrosos Me encanta porque Chavos Literalmente La administración Tiene que ser muy seria Oh, no No sé qué Mira nada más Mi administración Hablando por el costo De server Seriedad Son admins No gané Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va La alegría viene La alegría viene La alegría viene